Estamos en el Club Hípico Char en Ponte Areas. Hoy vamos a descubrir cómo funciona un club donde se practica este deporte ecuestre que ya lleva practicándose durante toda la historia. Esther es monitora y además gerente del club. Su afición viene ya de muy pequeña. Mis hermanas me adelantaron, yo soy la pequeña y fueron haciendo el camino. Entonces yo empecé a montar con tres años con Cristín Giro, que es una señora que está en el alazán, que fue mi profesora. Bueno, desde que me enseñó ella con cuatro años empezaría así. Por eso ya te digo lo de la edad, que prácticamente no hay edad. Y no, siempre competí, me dediqué a la competición hasta hace dos o tres años, que fue cuando mis padres me dijeron, ¿a qué te quieres dedicar? Porque ya tenía 18, 19, tenía que armar algo. Y como no me gustaba nada, pues dije yo, nada, pues a los caballos. Fui a estudiar a Madrid y bueno, encontramos esta oportunidad y cogimos el club y nada, o sea, de familia nos viene. Pero bueno, siempre me ha gustado y es una cosa que vamos, que sin los caballos no podría vivir como quien dice, ¿sabes? Iniciación o perfeccionamiento, pupilajes e incluso hipoterapia. Son muchas las posibilidades que ofrece la Hípica. Hay clases de perfeccionamiento, o sea, niños que ya saben montar y bueno, pues que perfeccionar lo que es la monta o saltar, clases de iniciación, después hacemos pupilajes, o sea, en particular te del caballo aquí, pues se le alimenta, se le cuida y tal y todo eso. Vamos a hacer clases de hipoterapia también. Para los niños que, por ejemplo, con síndrome de Down, con paresis cerebral y todos esos niños que tienen problemas cerebrales y psíquicos, pues alguna deficiencia, es muy bueno que monten a caballo porque al parecer pues le estimula bastante lo que es, o sea, el contacto con los animales, el montar, entonces eso es la hipoterapia. Esther lleva un año y medio en Ponte Areas enseñando a montar a caballo, un deporte recomendado tanto para adultos como para niños y nada caro como mucha gente puede llegar a pensar. Yo los cojo a partir de los cinco o seis más o menos, pero bueno, a partir de los cuatro así ya se puede empezar a montar, hay ponis muy pequeñitos para esos niños y tal, pero bueno, como aún no tenemos de esos, pues los cojo con los cinco, a partir de cinco, así los estoy cogiendo, cinco o seis. No hay edad tampoco para, o sea, una persona que tiene 30 años, o sea, no hay problema, puedes empezar a la edad que quieras. Los caballos que tenemos aquí son caballos de escuela, son caballos tranquilos para gente esa precisamente que viene a aprender a montar y a pasarlo bien. Tengo una niña que viene de Ponte Vedra, de Ponte Vedra, luego mucha gente es de Vigo también, es de Vigo, es Albatierra, Pontareas también hay, pero bueno, lo que queremos hacer es que los niños de Pontareas que aprovechen, que tienen esta oportunidad de tener aquí el club y pico que antes no estaba en funcionamiento y que esa sequila a todos los bolsillos, o sea, que no hace falta ser multimillonario para venir a montar y que aprovechen que lo tienen a lo de casa. Queremos explotar lo que son los niños de aquí, de Pontareas. Además, ahora la escuela cuenta con caballos de pura raza gallega, como Marusha. Pues lo que decías tú, es un pura raza gallega y lo que estamos haciendo es trabajando con la asociación de Púrraga, que se dedica a eso, pues a la cría y a la selección de los ponis gallegos, pues para fomentar esta raza, ¿vale? Porque es una raza que pues con los niños es muy buena, son muy nobles, son trabajadores, salta muy bien también, por lo tanto, entonces, pues qué mejor que no, que explotar lo que es nuestro, aquí no traer ponis de fuera, que valen igual que un poni que se trae, pues de Inglaterra, o las razas que se suelen usar, pues para doma, para salto, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, estamos fomentando pues lo que es el de pura raza gallega. Vamos a ir a Sillera con ella, saltar también, tenemos otra arriba que vino para desbravar, y bueno, pensamos pues llenar la escuela de ponis gallegos. Y si los pequeños así lo desean, pueden competir por Galicia para así probar suerte en las pruebas de Hípica. Estamos yendo a concursos sociales, ¿no? Estamos para empezar a meterlos a la competición, pero sí, todas las que están aquí, ni las que incluso llevan un mes, ¿no? Pero bueno, hay pruebas para ellos especiales, ella ya va a empezar a correr 0,50 este año, ¿vale? A ver si vamos a Casas Novas, a un concurso que hay allí en Arteiso. Y nada, sí, todas, yo llevo a todas, porque aunque no sepan que tampoco se irá a perfeccionar, pero ellos lo pasan bien. Hay pruebas para niños que no saben, y bueno, es el estar todos los niños allí, se ríen, lo pasan bien, ¿entiendes? Es una cosa que a mí, salir de la rutina, que es lo que estar aquí, ¿no? Entonces, pues salir, estamos yendo a Mondariz, por ejemplo, ahora que están haciendo una liguilla, y bueno, y lo pasan bien. Y también, pues, se relacionan con otros niños, ven a otros niños montar, yo creo que es una cosa buena. Seguramente estas pequeñas serán muy pronto grandes amazonas.